Díganme, amor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para alabar? El de manos limpias, mi corazón puro, que no es validoso, mi pieza de amar. El de manos limpias, mi corazón puro, que no es validoso, mi pieza de amar. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Ofrecemos esta santa misa por el eterno descanso del alma de Betty, del Carmen, Flores, Rodríguez, siete días de su Pascua. Por su paz eterna y la fortaleza de su familia, amigos y seres queridos, roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, por favor. También oro por el alma de Patricia Flores, fallecida hoy. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor Jesús, que dirige nuestros corazones, para que amemos a Dios y sirvamos al hermano, esté con cada uno de ustedes. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, le pedimos perdón a Dios por todos nuestros pecados, por nuestras faltas de amor y de caridad. En el silencio, hagamos juntos nuestro examen de conciencia. Digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y prisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que deseran por mí, ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Señor, 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 Señor Cristo, Cristo, Cristo de piedad, Señor, Señor, Señor de piedad, Señor, Señor de piedad. El Señor que es bueno, que rico en misericordia, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y un día nos lleve con Él a gozar de la vida eterna en el cielo, amén. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones e intenciones que han traído para hoy, teniendo muy presente el alma de Betty y del Carmen Flores Rodríguez. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura de lectura de Jeremías. La palabra del Señor llegó a él, a mí en estos términos. Ve a gritar. Ve a gritar a los oídos de Jerusalén. Así habla el Señor. Recuerdo muy bien la generada de tu juventud, el amor de tus esposores, cuando me seguías por el resierto, por una tierra sin cultivar. Israel era lo sagrado para el Señor. La primicia de su cosecha, todo lo que comían de él, se hacían culpado. Le sobrevenía una desgracia, oráculo del Señor. Yo los hice entrar en un país de vergenes, para que comieran de sus frutos y sus bienes. Pero ustedes entraron y contandaron mi país, e hicieron de mi herencia una abominación. Los sacerdotes nos preguntaron, ¿Dónde está el Señor? Los depositarios de la ley no me conocieron. Los pastores se regalaron contra mí. Los profetas profetizaron en nombre de Baal y fueron detrás de los que no sirven de nada. Espándanse de esto, cielos. Horrorícense y quédense paralizados. Oráculo del Señor. Porque mi pueblo ha cometido dos maldades. Me abandonaron a mí la fuente de agua viva para cavarse cisternas, cisternas alimentadas que no requieren el agua. Palabra de Dios. Te atamamos, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida, Señor. Tu misericordia, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia es como las altas montañas. Tus juicios como un océano en ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente Qué inapreciable es tu misericordia, Señor. Por eso los hombres se refugian a las sombras de tus alas. Se sacian con la abundancia de tu casa. Les das de beber del torrente de tus delicias. En ti está la fuente de la vida, Señor. En ti está la fuente de la vida y por tu luz vemos la luz. Extiende tu gracia sobre el éxito de tu roce y tu justicia sobre los retos de mi corazón. En ti está la fuente de la vida, Señor. Les invito a que nos pongamos de pie para especializar el Evangelio con el tránsito de la vida. Un álvaro, Señor, luz de mis entero, caminando hoy en un canto con paránsa. Aleluia, 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 aleluia. Amén, aleluia, aleluia. Dinos, María Talén. ¿Qué viste en el camino? ¿He visto el sepulcro de Cristo viviente? bendito eres Padre, Señor del cielo y de la tierra porque revelaste los misterios del reino a los pequeños Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con los espíritus les anuncia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron ¿Por qué le hablas a la bendito por medio de parábolas? Él les respondió a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no porque a quien tiene se les dará más todavía y tendrá en abundancia pero al que no tiene se le quitará a lo único que tiene por eso les hablo por medio de parábolas porque miran y no ven oyen y no escuchan ni entienden y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice por más que oigan no comprenderán por más que vean no conocerán porque el corazón de este pueblo se ha endurecido tienen tapado sus oídos y han cerrado sus ojos para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda y no se conviertan y Dios lo sabe felices en cambio los que los ojos de ustedes porque ven felices sus oídos porque oigan les aseguro que muchos profetas justo desearon ver lo que ustedes ven y no oigan oír lo que ustedes oyen y no lo oigan las misericordias del Señor cada vida cantaré la misericordia del Señor cada vida cantaré tomen asiento un momento bien queridos hermanos y hermanas en el Señor hoy la palabra de Dios especialmente la primera lectura tomada del profeta Jeremías como nos da luces a cada uno de nosotros porque es una lectura que nos ayuda a descubrir el peligro que puede darse en los líderes cuando son visitados con la corrupción el profeta Jeremías nos habla hoy de estos cuatro tipos líderes de ese entonces teníamos los líderes los sacerdotes los doctores de la ley los pastores y los profetas y vemos que Jeremías es llamado a temprana edad y Jeremías tenía miedo de anunciar a Cristo al mismo Dios por miedo a la estructura que había en esa época donde la religión de alguna manera se veía simplemente como un ego donde solamente los poderosos podían estar y los humildes y pobres eran de alguna manera marginados y por eso es importante a través de esta primera lectura también aplicarlo a nuestra propia realidad actual que es lo que hoy denuncia Jeremías denuncia primero por parte de los sacerdotes porque ya no preguntan donde está Dios porque vemos que los sacerdotes de aquel entonces se preocupaban más por cuidar el templo se preocupaban más de cumplir las normas las reglas pero dejaban de un lado la caridad cuando un sacerdote de hoy de nuestro tiempo actual olvida de alguna manera que toda su misión su labor su servicio no está encaminado a la identidad de Jesús único y eterno sacerdote como el buen pastor que da la vida por sus ovejas hoy vamos viendo como en algunos sectores de nuestra madre iglesia vemos ya hermanos sacerdotes que también tienen miedo de hablar con claridad y de denunciar porque es una misión de todo profeta no solamente predicar sino decir lo que no está bien ante los ojos de Dios vemos que de alguna manera en esta primera lectura podríamos mirar cuando un hermano sacerdote deja enfriar su corazón es decir olvida el para qué y por qué ha sido llamado al servicio de Dios y de su pueblo cuando uno mira y comparte con otros hermanos sacerdotes de otros países de otros sectores vemos como algunos hermanos sacerdotes van produciendo ritos propios a la eucaristía donde de alguna manera ya se desentiende de la enseñanza de Jesús de su tradición y por eso vemos que ya no se ocupa mucho la palabra pecado o cielo o infierno o purgatorio sino que ya se nos habla en un lenguaje muy cercano donde ya se habla mejor faltita defecto error pero vamos disfrazando de alguna manera las palabras hoy también vemos hermanos sacerdotes que reducen muchas veces su ministerio sacerdotal en lo político en lo social y vemos que la misma palabra sacerdote sacerdote es hombre que entrega lo sagrado y por eso la importancia del pueblo santo de Dios de saberlos acompañar con la oración pero también con esa corrección fraterna porque a veces nuestro silencio o nuestra vista gorda hace que muchos hermanos sacerdotes se vayan perdiendo de su camino yo creo que ya pasó esa época en la cual al hermano sacerdote no se le podía decir nada es muy curioso siempre que la mayoría de gente se queda con que misa la bonita pero no hacemos las corrección que debemos hacer porque también necesitamos de ustedes su oración es lo que nos mantiene a nosotros firmes en tanta turbulencia miremos el segundo tipo de líderes que hoy de alguna manera que venían denunciar los doctores de la ley porque de alguna manera cual es lo que hacían los doctores de la ley es que no buscaban a Dios es decir solamente se quedaron con la norma con la regla fallaban porque no buscaban al verdadero Dios sino que de alguna manera acomodaban su fe y normas a su capricho y si lo aplicamos a nuestra vida real piensen que Jeremías hoy hace una frase muy fuerte donde dice que somos cisterna arrietada que se traduce esa palabra esa palabra se aplica a tantos hombres y mujeres que a lo mejor han tenido la oportunidad y bendición de formarse de participar en eucaristías en retiros en congresos en movimientos en grupos en oraciones en tradiciones pero que su corazón no va cambiarlo porque cual es la verdadera conversión la que me acerca más a Dios la que de alguna manera nos impulsa a ir cerrando a esos apetitos que se desfrazan de ego a esos caprichos de imponer lo que queramos y no lo que quiera el Señor cual es el pecado que denuncia Jeremías en los pastores porque los pastores se rebelaron contra Dios hay un dicho muy popular para entender esto a veces se nos olvida que antes de ser vacas fuimos herneros los pastores se olvidaron de que fueron ovejas y eso también si lo aplicamos a nuestra vida actual tenemos ejemplos cuál es la diferencia de un mandatario a un líder el que manda ordena impone el líder que hace el líder que hace el líder guía busca alguien con él y vemos que de alguna manera Jeremías recuerda y nos recuerda también a nosotros que nunca podemos olvidar nuestras raíces nuestros principios hay muchas personas que a veces pierden el rumbo el rumbo cuando se nos da un servicio y cuando pasan muchos años donde nos estancamos en ese servicio comienza entonces la tentación de y comenzamos a hacer grupos cerrados y no permitamos que nadie más ingrese ni opine distinto a nosotros lo vemos también en el mundo de la política cuando suben con muy buenas campañas buenas promesas pero una vez que son alcaldes gobernadores comienza la presión piden este decreto esta ley coloquen esta persona entonces por no perder el poder comienza a presionar sus valores sus principios y por último está el pecado de los profetas jeremías denuncia que los profetas ya no están anunciando al dios de isaac al dios de abraham sino al dios vaal a los dioses que solamente prometían prosperidad y si lo aplicamos a nuestra vida actual es lo que vemos hoy en muchos que decimos creer en dios en la virgen en los santos pero también tenemos aquí la patita de conejo el ratico el juda el elefante el ojo triangular la piedra de no se que la manilla de no se que la vela de tal color y lo que no nos arregla dios nadie lo va a arreglar y eso se está introduciendo en nuestros hogares y esto no es pelambre ni que vamos a crucificar a nadie pero a veces uno le duele cuando uno ingresa a una casa padre bendiga la casa y en el mismo andar que está la virgen están los billetes de dólar porque hay que tener un dólar para la prosperidad los amuletos y muchas cosas y eso es lo que de alguna manera confunde a la gente que queremos estar bien con dios y con el mundo y por eso hoy de alguna manera la primera y gran enseñanza es ser valientes cuando uno tiene una convicción correcta intención uno debe luchar aunque todos te digan que por ahí no es que ese no es el camino y de alguna manera las críticas que hace hoy Jeremías también nos rebotan a cada uno de nosotros todos tenemos poder aquí un papá sobre los hijos un trabajador el problema es si yo sirvo o manipulo piensen que si hay un dolor grande al interior de la iglesia más allá de los abusos es el abuso de autoridad el abuso de poder el peligro de manipular la conciencia a mi antojo y a mis caprichos y por último el evangelio de Dios hoy Jesús nos recuerda y lo podríamos interpretar con una pregunta ¿qué es lo que hace que el corazón se endurezca los oídos se cierren? ¿qué endurece el corazón a escuchar la palabra de Dios? uno nuestra fascinación por las cosas materiales hoy el ser humano está más preocupado de su estabilidad laboral más del que su alma son muy pocos los que nos alimentamos de Dios piensen que la mayoría de católicos cristianos se quedan solamente con la caricia dominio y a veces hay tanta oportunidad de hacer un curso un estudio formar por eso la palabra de Dios nos invita y queda razón en el fe no solamente con la palabra sino con los ejemplos también endurece el corazón nuestros propios pecados el relativismo hoy ya nada es pecado pecado es no hacerlo y así sucesivamente por eso le pedimos al Señor en esta eucaristía que nos dé la gracia de perseverar y de manera especial a ustedes hoy que oran por el alma de un ser querido del alma de Beto es la única oportunidad también de nosotros reflexionar nuestra propia vida porque así como hoy ofrecemos el sacrificio eucarístico también mañana habrá alguien que reze por nosotros a Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos nos ponemos de pie y hagamos oración oramos por toda la iglesia por todo el pueblo santo de Dios por cada uno de nosotros para que nos mantengamos firmes en la fe la esperanza y la caridad roguemos al Señor oramos por todos los enfermos por los que sufren en su cuerpo y en su alma por todos los que nos brindan su apoyo espiritual material roguemos al Señor oramos también por todas las almas de todos fieles y juntos especialmente las más necesitadas y abandonadas en la oración roguemos al Señor en un momento de silencio andamos oración presentale al Señor tu intención y que se haga la voluntad de Dios en tu vida por todo lo que hay en sus vidas sus corazones sus proyectos que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es el principio y al Hijo y siempre por los que sufren los hicieron los hicieron los hicieron los hicieron los hicieron tomamos asiento y junto al Padre y al Hijo le presentamos al Señor la ofrenda de nuestras vidas cantando en este día te ofrezco Señor y pongo en tus manos mi fiesta de amor todo lo que tengo y lo que soy te lo consagro una alegría te entrego Señor toda la miseria recibe lo Dios y es gracia mi ofrenda ante tu altar mi vida quiero ser ofrenda para ti una ofrenda digna ante tu altar consagrar mi vida entre tus manos y servir a los demás quiero ser ofrenda para ti una ofrenda digna de tu altar consagrar mi vida entre tus manos y servir a los demás quiero ser ofrenda para ti una ofrenda digna de tu altar consagrar mi vida entre tus manos y servir a los demás quiero ser ofrenda para ti una ofrenda digna de tu altar consagrar mi vida entre tus manos y servir y servir a los demás oye hermanos y hermanos para que este sacrificio mío y de usted sea agradable Dios Padre todo poderoso el Señor que este sacrificio para la base de tu iglesia en oración para que este Señor y Dios nuestro mira como dan las oraciones súplicas y ofrenda de tu iglesia en oración y concede que al recibirnos se adreciente la santidad de los creyentes por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con cada uno de ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro en Él brilla la esperanza en nuestra feliz resurrección y así a quienes la certeza de morirnos en tristeza nos consuela la fructura y mortalidad porque para los que creemos en ti Señor la vida no termina sino que se transforma y al deshacerse de esta morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor Dio Dios Dios el universo santo 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 Y la tierra de su gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Bendito es el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo, Santo, Santo es el Señor Vivamos este momento eucarístico desde la fe y la unidad Como una oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Toma y come todo de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Del mismo monjo acabada la cena tomó el canto Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Toma y beben todos de él Porque este es el cáliz de mis ángeles Salve de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Este es el sacramento de nuestra fe Así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue en unidad a cuantos participamos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro mismo Monseñor Oscar Y todos los pastores que cuidan de tu cuerpo Llévala a su perfección por la caridad Recuerda el alma a nuestra hermana A quien has llamado de este mundo a tu presencia Concede de que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo Comparta también con él la gloria de la resurrección Tení misericordia de todos nosotros y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Erezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Amén Por Cristo con él y en él Amén 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 Llenos de confianza y de humildad en el Señor Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hacase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro país de Catanía Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer de la testación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Nos vamos siempre libres de pecar Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedes de la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Jesús Viva y la Eucaristía Esté con cada uno de ustedes En la familia Queridos hermanos Un saludo de paz Un saludo de paz Un saludo de paz Un saludo de paz Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de los siglos Ten piedad de los siglos Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de los siglos Por el dedo de Dios, le quitamos el pecado del mundo. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. ¡Vamos a la paz! ¡Vamos a la paz! Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos en Dios. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima mano con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, venga a mi alma y jamás permitas que me separe de Ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 En el día guías mis pasos, en la noche eres tranquila. Se desborda de gozo mi corazón cuando tú estás. Oh, no hay nada fuera de ti, mi gozo es perfecto cuando estás aquí. Oh, no hay nada fuera de ti, mi gozo es perfecto cuando estás aquí. Oh, no hay nada fuera de ti, mi gozo es perfecto cuando estás aquí. En el día guías mis pasos, en la noche eres tranquila. Se desborda de gozo mi corazón cuando tú estás. Oh, no hay nada fuera de ti, mi gozo es perfecto cuando estás aquí. Oh, no hay nada fuera de ti, mi gozo es perfecto cuando estás aquí. Oh, no hay nada fuera de ti. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Rezamos el responso por el alma de Betty de Carmen Flores Rodríguez. Concede al Señor el descanso eterno. Amén. 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 Padre mía, no me dejé el sol, que moriría, todavía, Padre mía, en mi confío. Mis suegras, mi alegría, no me dejé el de mí, depende mi vida. Padre mía, Madre mía, no me dejé el sol, que moriría. Ave María purísima a todos ustedes, Dios los bendiga.